Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escuto alegres trinos de ave alburena Rumor de fresca brisa de tierra morena Miro las esfigas dorados sus trigales Con las que se me hacen muy verdes los maizales Y me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Muy buenas tardes, noches a todos Habrá quien diga que San Luis no es tan bello, ¿verdad? Pero que bella es su gente Porque no escuchamos la forra del patoncito Creo que San Luis tiene mucha forra para el patoncito en San Luis Y en el resto del mundo Porque habrá quien diga que en San Luis Para que la gente triunfe Tendrá que hacer y buscar cosas extraordinarias Si ustedes escucharon la biografía O en el buen sentido la trayectoria del patoncito Nació en San Luis Podría decirse nada extraordinario Fue a una escuela primaria, secundaria, escuelas federales Nada extraordinario Cosas sencillas Pero las cosas sencillas Haciéndolas extraordinariamente Hacen campeones La familia del patoncito Un padre, una madre Nada extraordinario aparentemente Pero dedicados haciendo cosas sencillas Y ustedes extraordinariamente Tienen a un gran hijo Un gran hijo triunfador Por lo tanto La familia del patoncito Encabezada por el patonzote Hicieron Y cumplieron con éxito Su trabajo Tienen un hijo triunfador Patoncito ha obtenido Ocho campeonatos Tiene un gran compromiso Hacer que sus hijos Sean triunfadores Ese va a ser el gran éxito para él En eso tendrá que igualar Y superar a su padre Porque le lleva ventaja Él ya los hizo triunfadores Y aquí en San Luis El 25 ayuntamiento tendrá que hacer Lo que le toca hacer Ser el facilitador Para que todos nuestros niños Todos nuestros jóvenes Tengan esa oportunidad de salir adelante Ese es nuestro compromiso Ese es el compromiso Que tenemos todos los padres De San Luis Río Colorado Hacer que nuestros hijos Sean triunfadores Y creo que lo podemos lograr No se necesita nacer en Nueva York Para ser campeón en Nueva York Solamente se necesita Nacer en San Luis Y hacer las cosas sencillas Extraordinariamente Estamos en el camino Tenemos que hacer las cosas Extraordinariamente a San Luis Y tendremos a todo un San Luis Río Colorado Triunfador y campeón en Sonora Y campeón en México Esa es nuestra obligación Y con gusto La asumimos todos los sanluisillos Patoncitos Es un ejemplo A seguir El 25 ayuntamiento Está en ese camino Porque las cosas sencillas Las queremos hacer extraordinariamente Por esto Este sencillo reconocimiento Lo hacemos extraordinariamente Y habrá quien dice Que no se puede ser Profeta en su tierra Aquí en San Luis También eres triunfador Como lo hiciste afuera Tu gente Con este sencillo reconocimiento Te dice de corazón Nos encanta Que seas nuestro campeón Muchas felicidades Y el 25 ayuntamiento Y la comunidad deportiva De la ciudad San Luis Río Colorado Sonora Otorga este presente Alfredo Chérez Aceves Por su trayectoria En el mundo del béisbol Destacando con equipos Nacionales Y en las ligas mayores Siendo campeón En la serie mundial 2009 Firmado Por una persona más de San Luis Por una persona sencilla Que lo único que queremos Es hacer cosas extraordinarias Los invitamos A ese trabajo Patoncito Nunca te olvides Que así como estos niños Están pensando en algo grande San Luis Piensa en grande San Luis Va a ser campeón Y estos niños Serán los campeones ciudadanos En San Luis Río Colorado Porque sé que sus padres Lo van a hacer extraordinariamente Muchachos A caminar Y a caminar juntos Muchas felicidades Mi patoncito Muchachos Nacido aquí en San Luis De gente oriunda de San Luis Que por la dedicación El empeño Y todas las ganas Que le Es característica A un joven Ha llegado Hasta donde está Con el equipo Más famoso Del mundo Los Yankees De Nueva York Este hermoso deporte Que es el béisbol Le quiero dar Gracias a mi familia A mi padre Y a mi madre Que me han guiado Por un buen camino Le doy gracias A mi esposa Que me ha soportado No está fácil Agradezco de corazón A toda esta gente Que hizo posible esto Me siento muy orgulloso De ser sanlucino De haberme sido aquí De verdad Mucha gente no conoce Esta pequeña ciudad Pero A dibujos O como sea Ahí se las Les digo Donde queda Este Más nada Este Gracias Gracias a todos Ustedes Que están aquí Presente Sin Sin ustedes Esto no podría Haber sido posible Ustedes son los mejores Fans del mundo De verdad Gracias Quiero cantar Mis canciones Aquellas pasiones Que ayer encontraré Quiero ser bienvenido A tu tierra Con tu gente Albedo Y en esta ocasión Y en esta ocasión Pues acompañado Por su gran calor Y aunque también hace frío En el pueblo mío También hay amor El ingeniero En la primera fuerza De la Quiero ser bienvenido De la Querida Cuando te Encabezando El ingeniero Jorge Rodríguez Es Presidente Un abrazo De la Quiero ser bienvenido Con mi consuelo Un día Yo encontraré Y estos son Nombres No retraso Te abraza Ya con la baja Y ves Arizona Mi pueblo Sin paz Y aunque allá Está la frontera Los míos A su tierra Nunca han de dejar Ahí termina El desierto El terreno Muerto En el río Quedó Y con aguas Coloradas Por mi Dios Pintadas Las dos Naciones Cruzó San Luis Frontera Querida Pedazo De vida Cuando Te veré San Luis Pedazo De cielo Donde mi consuelo Un día Yo encontraré Ok, let's go to work Si tú De no